Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con funciones, así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos piden hallar la tasa de variación y la tasa de variación media de esta función en este intervalo. Normalmente los intervalos os lo suelen dar con números, pero en este caso, este ejercicio lo he puesto con letras para que cuando son letras, como en este caso, no os asustéis. Si sabéis hacer con números, sabéis hacerlo con letras, tenéis que tener un poco más de cuidado, pero sin ningún problema lo conseguiréis realizar. Pues bien, vamos a empezar con la tasa de variación. Si necesitáis repasar las fórmulas para las tasas de variación, podéis clicar en la caja y ahí veréis un vídeo en el que lo explico detalladamente, ¿vale? Pues bien, la fórmula de la tasa de variación, recordamos que era tasa de variación, ponemos el intervalo en este caso de x a x más h, sería la diferencia de la función sustituyendo la x por esto, la función con x más h menos la función con la primera parte del intervalo, que en este caso es x, ¿vale? Pues esta es la fórmula. Pues vamos a sustituir lo que tenemos aquí, tenemos que hallar esto para restarle esto. Vamos a hallar f de x más h. f de x más h quiere decir que en la función tengo que sustituir cada x por esto. Entonces cada vez que aparece una x, tengo que poner x más h. Pues bien, x cuadrado, pues tengo que poner x más h al cuadrado, menos 2 por x, pues en lugar de la x, x más h. ¿Veis? Vamos a desarrollar esta expresión. x más h al cuadrado, esto podéis multiplicarlo, si es al cuadrado es multiplicar esto dos veces, es x más h por x más h, o directamente para ir al resultado más rápido aplicáis una identidad notable. Veis aquí una suma al cuadrado, ¿vale? Identidad notable. Si necesitáis repasarlas también, pinchad en la caja. Pues bien, si lo aplico como identidad notable es el cuadrado del primero. El cuadrado del primero es x al cuadrado más el doble, es decir, 2 por el primero por el segundo, o sea, 2 por x por h, 2xh, más el cuadrado del segundo, el segundo es h, más h al cuadrado, más. Vale, menos 2 por x, 2x, voy a hacer una cosa. Vamos a ponerlo mejor aquí debajo. Y vamos por aquí, menos 2 por x, menos 2x, y el menos 2 por la h, menos 2h. ¿Vale? Pues bien, ahora vemos aquí si podemos operar algo y nos damos cuenta de que no. Nos quedaría esta expresión, nos queda así. ¿Vale? O sea, ya voy a poder sustituir esto por todo esto. Y ahora vamos a hacer f de x. Si os dais cuenta, no tengo que hacerla porque f de x es la función en sí, x al cuadrado menos 2x, ya está. ¿Vale? Entonces, ya vamos a hallar la tasa de variación. La voy a hacer en azul. Por lo tanto, la tasa de variación en el intervalo de x a x más h va a ser esto que hemos hallado, que es esto. x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 2x menos 2h, menos f de x, que es esto. O sea, menos, esta sería la primera, esta, menos f de x, que es esta. ¿Por qué lo he puesto entre paréntesis? Porque, cuidado, al restar esta, si no hubiera puesto paréntesis, solo me queda negativa la x al cuadrado. Pero este negativo afecta a toda la función, es decir, afecta al x al cuadrado y al 2x. Por lo tanto, ahora me va a quedar, de aquí que puedo restar x al cuadrado menos este, que se me va, porque x al cuadrado menos x al cuadrado se me quita. Y el menos 2x menos menos 2x, este menos menos, se convierte en un más 2x, por lo tanto, menos 2x más 2x se me va a ir. Y al final, entonces, ¿qué me queda? Lo que tengo aquí. Lo voy a poner un poco en orden. Voy a poner h al cuadrado primero. Luego puedo poner el menos 2h y más 2xh. Pues ya tengo el ejercicio resuelto. La tasa de variación de la función en ese intervalo es esta, ¿vale? h al cuadrado menos 2h más 2xh. Vamos a hacer ahora la tasa de variación media. Aquí me he apuntado el resultado de la tasa de variación, porque veréis ahora en la tasa de variación media, si ya hemos hallado la tasa de variación, ya no tenemos que volver a hallarla. ¿Por qué? Porque la tasa de variación media, su fórmula es esta. La tasa de variación media en el intervalo que tenemos en este ejercicio es arriba la resta de lo de antes, es decir, la tasa de variación media, que era la resta de f de x más h menos f de x, y abajo la resta de los términos del intervalo, el segundo menos el primero, es decir, x más h menos el primero que es x en este caso, ¿vale? Pues bien, si yo ya he hallado la tasa de variación, como ya lo he hecho, no tengo que volver a hacerlo, me resulta más fácil. Si imaginaos que solo os piden la tasa de variación media, os recomiendo que halléis primero la parte de arriba, y así lo sustituís y sin ningún problema, ¿vale? Como yo ya lo tengo, que es esto, pues arriba voy a poner la tasa. Voy a hacer una cinta. La tasa de variación media, por lo tanto, va a ser arriba la tasa de variación que ya la hemos hallado anteriormente, que es h cuadrado menos 2h más 2xh, y abajo la resta de esto. x menos x se me va, por lo tanto me queda simplemente la h. ¿Sí? ¿Aquí puedo simplificar más esta expresión? Sí. Me doy cuenta de que arriba hay un término en común en todos, en cada uno de ellos, ¿veis? ¿Qué tienen en común todos? Tienen un factor común, una h. Pues extraigo ese factor común. Si extraigo una h de aquí, me queda una h. Si extraigo de aquí una h, me queda un 2. Y si extraigo de aquí una h, me queda 2x. Y abajo tengo la h. Por lo tanto, una vez que he extraído el factor, ya sabéis que esto está multiplicando todo, cuando está multiplicando, ya sí puedo simplificar el numerador y el denominador, ¿vale? Por lo tanto, al final, mi tasa de variación media se me va a quedar en h menos 2 menos 2x. Esta es la tasa de variación media de esta función en este intervalo. Pues bien, si lo habéis colocado de otra manera, el menos 2 delante, la h detrás, da igual la cuestión, porque el orden de los factores no altera el producto, ¿vale? La cuestión es que os den esos términos independientemente del orden, ¿vale? Pues esa sería nuestra tasa de variación media. ¿Veis? Con letras hay que ir un poco más despacio, porque a lo mejor la operativa os cuesta más, es normal, pero lo sabéis hacer si os sabéis bien las fórmulas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!